El PAN propone revisar OnlyFans, Twitter cambia sus feeds y OpenAI quiere que ChatGPT genere dinero. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 11 de enero de 2023. El juego de las tortugas ninja La Venganza de Shredder se lanzó para iOS y Android como un juego exclusivo para los suscriptores de Netflix. Previamente se había lanzado para Xbox, PlayStation y Nintendo Switch. Continuando con Netflix, el servicio de streaming llegó a un acuerdo para transmitir en vivo los premios del Screen Actors Guild en vivo a partir de 2024. El evento también se transmitirá en el canal de YouTube de Netflix. En México, la diputada panista Mariana Gómez presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para hacer revisión sobre OnlyFans, alegando que la Fiscalía General de la República ha recibido múltiples denuncias de posibles casos de trata de persona. La iniciativa no propone por lo pronto regular este tipo de plataformas, sino que se tomen medidas para la prevención y el combate de delitos relacionados con plataformas digitales con contenido para adultos. Twitter empezó a implementar cambios en la manera en que se muestran los feeds en iOS, en donde ahora aparecerán las pestañas de feeds para ti y siguiendo. Para ti se mostrará al abrir la aplicación y ofrecerá contenido basado en recomendaciones algorítmicas. Después aparecerá el feed cronológico de las cuentas que sí sigues con sus últimos tweets. Los usuarios pueden deslizar entre ambas pestañas. No se sabe cuándo se implementarán estos cambios en Android. Alphabet graduó su proyecto de agricultura computacional ex Moonshot Factory Mineral para que sea una empresa per se dentro de Alphabet. Mineral trabaja en el uso de inteligencia artificial generativa, aprendizaje automático y hardware de punta para desarrollar tecnología de detección para conjuntos de datos de plantas más ricos y organizar datos de cultivo en fuentes diversas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en su servidor de Discord un representante humano de OpenAI dijo que comenzarán a pensar en cómo monetizar ChatGPT a través de una versión llamada ChatGPT Professional como una manera de garantizar la viabilidad a largo plazo de la herramienta. La compañía publicó un enlace de su lista de espera en Discord haciendo preguntas a los potenciales clientes sobre el precio que estarían dispuestos a pagar. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como el Mero Mero, Albert Fuentes y Roderick Corrado. Y gracias a quienes nos apoyan al suscribirse en Acast, en donde reciben episodios sin publicidad y me ayudan a continuar con el programa como es el caso de Arturo y Matthew J. Stevens. Gracias totales. Las herramientas que usan inteligencia artificial para crear imágenes o ahora texto han sido la sensación para quienes las están descubriendo ahora que son abiertas al público, pero ¿qué tan viables son estas herramientas como negocio? Dentro de su servidor de Discord ya lo mencionamos. Un humano que representa la compañía y honestamente se me hace que ya no es tan absurdo decir que es un humano quien lo está diciendo y no un chatbot, dijo que están pensando en cómo generar dinero con esta herramienta. Esto de entrada parece sorpresivo ya que por más idealista que pueda ser uno para que el desarrollo de innovación tecnológica pueda continuar, es necesario que haya un capital apoyando la investigación y el desarrollo y la mejora de estas herramientas. Por lo pronto parece que la versión libre no va a desaparecer y va a seguirse estando disponible con los canales con los cuales ya las has podido utilizar. Y mientras se lanza una versión de paga, bueno, el precio todavía no está determinado y algunos de los extras que podría tener esta versión sería, bueno, que vas a tener un acceso constante todo el tiempo, no vas a tener esos blackouts o apagones en los cuales ya no ibas a poder generar textos. ¿Qué más va a pasar? Pues no habría cuellos de botellas para poder generar textos, o sea que tienes muchos usuarios, sino que siempre va a haber capacidad suficiente para los usuarios de paga. Y además se contaría con un número ilimitado de mensajes de chat GPT o por lo menos el doble de límite regular. Quienes apunten en la lista de espera, pues pasarán para un filtro y de este filtro van a ver seleccionar algunos usuarios para hacer las vetas y bueno, ya con eso van a ver qué tan viable es precisamente que se lance para que se pueda comercializar este producto. En diciembre pasado, chat GPT llegó al millón de usuarios. Fue cuando llegamos al boom de esta herramienta hace un par de semanas al menos, ¿no? Y el problema viene que con tanto usuario ya que, pues bueno, el dar este tipo de herramientas y ofrecer este tipo de servicios a más usuarios le cuesta más dinero precisamente a la empresa. Y el CEO y cofundador de esta empresa de OpenAI, Sam Alman, dijo, híjole mano, que los costos operativos están como para llorar. Nada más para que nos demos una idea, supongamos que llegaron al millón de usuarios, eso ya lo separó, pero por cada mensaje de chat que se generaba con esta herramienta costaba entre uno y tres centavos. Ahí tienes entre uno y tres millones de dólares y no estás generando nada de dinero y entonces, pues bueno, uno llega a entender la naturaleza del problema. Afortunadamente ya hay varios interesados en apoyar esta herramienta. Hemos hablado aquí precisamente, tenemos un episodio en el cual mencionamos que Microsoft le va a dar una inversión mega millonaria para allá y con esto ya hay algunas cifras más o menos esperanzadoras para el 2023. OpenAI espera llegar a generar alrededor de 200 millones de dólares, pero recordemos que se han invertido más de mil millones de dólares en el desarrollo de la herramienta que no ha recibido y no ha generado dinero hasta el momento por otros medios. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Para saber cómo ha evolucionado la novela de ChatGPT, revisa nuestro episodio 280 en donde hablamos sobre cómo implementará la herramienta en sus productos Microsoft. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un maravilloso miércoles.